¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes con la agenda legislativa. Esta semana se cumplió aquí en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional un hecho muy importante. Agradecemos a quienes nos siguen a esta hora por el canal del Congreso y a través de nuestras redes sociales. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, radicó personalmente el proyecto de ley mediante el cual se crea el Ministerio del Deporte en Colombia. Los beneficios de esta iniciativa, lo que va a significar para el país, Janet Espitia nos cuenta. Bienvenidos. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, radicó ante el Senado un proyecto de ley para crear el Ministerio del Deporte y anunció que con esta propuesta Coldeportes pasará a ser un departamento administrativo que contará con más recursos para garantizar la participación de más deportistas colombianos en torneos nacionales e internacionales. El jefe de Estado enfatizó en que la creación de ese ministerio no implicará más burocracia y sobrello que elevar Coldeportes a categoría ministerial es darle más importancia a la actividad deportiva del país. El ministerio no va a tener ningún costo adicional, no va a generar más burocracia. Ya Coldeportes, con todo lo que le hemos dado en estos últimos años, tiene la suficiente estructura y el suficiente presupuesto. Pero siendo ministerio va a trazar también políticas, puede también ya tener iniciativa para traer proyectos de ley aquí al Congreso. Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que bajo el mensaje de urgencia el Ministerio del Deporte podrá ser una realidad antes que termine la presente legislatura. He pedido tanto al ministro Cárdenas primero y en este momento al presidente de la República que presenten el mensaje de urgencia para que las comisiones primeras de Senado y Cámara puedan actuar conjuntamente y luego las plenarias de manera simultánea. Esto nos garantizaría el Ministerio del Deporte prontamente. Por otro lado, la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, aclaró que por ahora quien ejercería la función de director de la entidad pasaría a ser la cabeza del ministerio, mientras que se posesiona el nuevo presidente y nombre su propio gabinete. Lo primero que tenemos que decir es que esto no le significa un peso más a la hacienda pública ni va a significar mayores costos. La misma nómina que tiene Coldeportes pasa a ser ministerio. El director de Coldeportes pasa a ser ministro del Deporte y tiene la misma erogación y el mismo salario. Lo mismo el subdirector pasa a ser viceministro. Por último, el presidente Santos indicó que la meta propuesta hace ocho años para el deporte colombiano fue la obtención de 3.400 medallas y a la fecha ya se han logrado 3.071 preseas, por lo que falta muy poco para cumplir el propósito. Los deportistas colombianos van a contar con esta herramienta que es el Ministerio del Deporte. Muchos de ellos estuvieron aquí presentes. Janes Pitia habló con nuestras glorias deportivas. Grandes figuras del deporte nacional aplaudieron la iniciativa de la creación del Ministerio del Deporte y acompañaron la erradicación del proyecto de ley. Uno de ellos fue el ciclista Fabio Parra, quien en 1988, por primera vez para un latinoamericano, hasta ese momento ocupó el tercer lugar en el Tour de Francia y fue subcampeón de la Vuelta a España el año siguiente. El mayor enemigo en este momento de Parra es el porcentaje, que no es bastante importante. Buenísima la idea, importante creo que el deporte lo merece, lo necesita y en buen momento creo que es un proyecto que vale la pena sacar adelante. Afortunadamente nuestro país creo que goza de la materia prima, que son los deportistas y necesitamos que con un ministerio seguramente tengan la posibilidad de respaldar más esos talentos deportivos. Otra reconocida figura que le dio grandes victorias a Colombia es el ex ciclista Martín Emilio Cochise Rodríguez, quien a sus 76 años recuerda con gran emoción sus triunfos y celebra la posibilidad de que se le otorgue más presupuesto al deporte colombiano. A mí me queda la gran satisfacción de haber sido el primer campeón mundial que tuve este país, haber sido apoyado siempre por el gobierno colombiano en mis salidas. No se ganó, pues económicamente no se ganó mucho, pero se ganó mucho en aprendizaje y en dejar el nombre de Colombia muy en alto. Entonces para mí es un gran orgullo haber sido el primer campeón mundial, haber sido el primero que corrió un Giro de Italia, un Tour de Francia. En Voces del Senado también hablamos con dos grandes referentes del deporte nacional femenino. Por su parte, la seis veces campeona mundial de patinaje, Cecilia, más conocida como la Chechi Baena, dijo que una de las primeras tareas del ministerio es garantizar el apoyo a los deportistas durante el ciclo olímpico desde los suramericanos hasta los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Crear el ministerio del deporte permitirá tener una cobertura más integral para nuestros deportistas, una autonomía en nuestro sistema nacional del deporte, un peso político más relevante siendo ministerio, un marco legal más preciso y eso nos garantizaría que nuestros deportistas puedan tener un apoyo más contundente y más en el mejor momento deportivo que vive nuestro país. Yo practico el patinaje, soy campeona mundial el año pasado en Nayin, campeona Interligas, campeona Súperate de Intercolegiados. Durante los últimos ocho años el presupuesto para el deporte nacional se ha incrementado al pasar de 700 mil millones de pesos a 2,6 billones en la actualidad. ¡Soy el segundo topo! Han sido graves las consecuencias que ha traído para el país en materia de impacto ambiental el derramamiento de crudo en la Lizama. La Comisión Quinta del Senado de la República se encargó en debate de control político de este tema. Francisco Ramírez nos cuenta. Sobre todo, sí. Los días 3 y 4 de abril la Comisión Quinta del Senado realizó el debate de control político sobre el impacto ambiental por derrame de hidrocarburos tras un mes del desastre ecológico del pozo Lizama 158 ubicado en Barranca Bermeja, Santander. Allí unos 550 barriles de crudo contaminaron 24 kilómetros de la quebrada Lizama y Caño Muerto llegando hasta las aguas del río Sogamoso. A la sesión fueron citados el presidente de Copetrol Felipe Bayón, el ministro de Minas y Energía Germán Arce y el ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo, con el fin de esclarecer posibles fallas en los planes de contingencia y responsabilidades por el afloramiento de crudo. Los citantes fueron los senadores Manuel Mora, Daira Galvis y Jorge Robledo, quien planteó que la tercerización de las contrataciones de Copetrol podría ser una posible causa de fallas operativas. Las empresas funcionan mejor, yo estoy convencido de eso, entre menos gente tercerizada tienen, porque la tercerización lo que hace es cambiar y cambiar y cambiar los trabajadores, los empleados, entonces el conocimiento de la empresa se va yendo cuando se va el empleado o el trabajador, además de que hay presiones para que no hagan las cosas como voy a hacer a través de los contratistas tercerizadores. Entonces yo me temo, o uno puede plantear, que parte del problema que se está presentando tiene que ver con que Ecopetrol está funcionando con demasiados trabajadores tercerizados. La senadora Gloria Estela Díaz advirtió sobre mayores peligros para el medio ambiente por la inminente posibilidad de nuevos derrames de crudo. El afloramiento del pozo 158 de la Lizama es simplemente la punta del iceberg, porque lo que no se ha dicho y nadie ha hablado, es que ese pozo 158 hace parte de tres bloques, que en este momento son el Llanito, el Centro y la Lizama, que están superpuestos a una área protegida ambientalmente, que es un complejo de humedales que consta de aproximadamente 847 mil 937 hectáreas. Y también está sobrepuesto un distrito regional de manejo integral de las serenidades de Yariguí. Y allí el grave problema es que hubo también una afectación de lo cual nadie ha dicho absolutamente nada. Por su parte, el presidente de Ecopetrol se disculpó con el país por los daños que ocasionó el imprevisto y reportó que desde el viernes 30 de marzo cesó el flujo. El crudo derramado se aísla a través de 14 barreras instaladas en los cuerpos de agua afectados. Bayón afirmó que 81 personas han sido reubicadas y 426 contratadas para contrarrestar la calamidad. Ver desde lo técnico cuál es la condición mecánica, la condición de integridad del pozo para definir exactamente qué sucedió y qué correctivos tenemos que tomar. Si lo que pasó en Lizama tiene como responsables fallas técnicas de dirigentes del Estado colombiano de cualquier nivel, pues ellos tienen que responder y eso puede implicar renuncias a sus cargos. El Estado colombiano tiene que responderles a sus compatriotas por todas las pérdidas que han tenido. La senadora Daira Galvis solicitó la conformación de una comisión accidental, la cual fue aprobada para hacer seguimiento al proceso. Mientras tanto Ecopetrol se responsabilizó de las acciones de sellamiento técnico para lograr el abandono definitivo del pozo Lizama 158, como también de la futura compensación y acompañamiento a las comunidades afectadas. En plenaria del Senado se analizó el tema relacionado con la modificación de la Ley de de Derechos de Autor, SAICO y el Gobierno Nacional llegaron a acuerdos para poder avanzar en el tema. Ramón Soto con la información. Una gran controversia generó entre los autores, artistas y compositores el proyecto de Ley 146 que según ellos afectaba sus derechos auturales y sus patrimonios económicos. Este proyecto lo que está tratando de hacer es despojar al compositor de su titularidad como dueño de la obra y que cualquier persona puede hacer con nuestra obra lo que ella quiera, explotarla como quiera, sin ningún beneficio para el compositor. Los autores vivimos de la propiedad intelectual, es nuestro patrimonio y la propiedad intelectual es algo inalienable. No puede ninguna otra persona o entidad apropiarse del derecho intelectual, de la propiedad intelectual. Eso es el derecho creativo. Nosotros somos creadores y por lo tanto bajo ningún concepto podemos renunciar a eso. Siempre estaremos ahí dispuestos a hacer presencia para defender a SAICO, ya que son tantas las personas que están por ahí, por los lados, queriendo hacer una mala imagen. Por eso estamos aquí, para defender nuestros derechos. La gran noticia con que se cerró este debate fue el acuerdo entre el gobierno y la sociedad de autores y compositores SAICO para no afectar los derechos autorales. Y generaba dudas sobre la presunción legal, teniendo en cuenta que era la misma para los particulares y para las personas jurídicas. Entonces quedaban incluidos dentro del mismo artículo los autores creadores de la música, los intérpretes y los editores, y esto no podía ser. Que tengan toda la tranquilidad que tanto el suscrito como el gerente general de la sociedad de autores y compositores de Colombia SAICO, como todo el equipo que me está acompañando, estaremos adelante defendiendo esos derechos de todos ellos que tanta alegría le han traído a este país. Ellos querían que ante todo se dejara claro de que la titularidad originaria siempre recae en el autor como persona natural. Así está establecido en la decisión andina 351 y por supuesto en los convenios de los cuales Colombia es parte. De igual forma, se agregaron dos nuevos artículos también por petición de la sociedad de autores y compositores de Colombia SAICO. Un artículo de esos relacionados con la presunción de quién es el intérprete y de quién es el productor de fonograma. También se va a presumir para el ejercicio del derecho cuando se reclame ante cualquier jurisdicción. Y por último, también se introduce un nuevo artículo que pretende además dejar claro que las personas a las que se les hayan transferido los derechos en virtud de un contrato, será presumirá y serán considerados titulares para efecto de los procesos que se adelanten para cuando hay infracción del derecho a autor. Finalmente, el proyecto fue retirado por solicitud del ministro del Interior Guillermo Rivera de la plenaria del Senado de la República y deberá ser presentado en la próxima legislatura. Los dejamos con estos mensajes institucionales, ya regresamos a Voces del Senado. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente. Ellas también tienen el derecho al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Porque el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Alrededor del mundo existen más de 230 mil organizaciones solidarias entre cooperativas, fondos mutuales y fondos de empleados, que agrupan a cerca de mil millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25 mil organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. Sigue haciendo curso en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República el trámite del proyecto de ley mediante el cual se crea la región de Bogotá y la sabana. Olga Cañas nos cuenta. La creación de la región metropolitana de Bogotá se hará con el fin de gestionar de manera eficaz los recursos, las decisiones medioambientales, la equidad y los municipios aledaños. Las fuentes de trabajo que ofrece la ciudad de Bogotá son atendidas por personas que residen no solo en la capital sino también en varios de los municipios cercanos, principalmente Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía y La Calera. Debido a esto, con esta propuesta se optimizaría la calidad de vida de sus habitantes, así lo afirma el senador Juan Manuel Galán. Se trata de optimizar recursos, de buscar que haya una planeación coherente a corto, mediano y largo plazo, que problemas que afectan comúnmente a Bogotá y a los municipios aledaños en la sabana puedan ser tratados no de manera aislada por cada uno de los municipios, sino de manera conjunta porque tienen un impacto regional. Yo subrayaría tres fundamentales, que es el medioambiente, donde se requiere una autoridad ambiental con capacidad de sanción, con capacidad de prevención y de planificación de los POT, del ordenamiento territorial. La segunda en materia de movilidad, una autoridad de tránsito que vele también junto con la infraestructura que requieren los municipios de la sabana para integrarlos con los sistemas de transporte público, multimodales, con las carreteras, recuperar las vías y su estado, en fin. Y el tercero, la seguridad, para poder enfrentar los retos del microtráfico, de la delincuencia común, de los atracos que sufren las personas que hacen desplazamiento de tres horas para entrar y salir de Bogotá todos los días desde esos municipios, que haya una autoridad en materia de seguridad ciudadana, muy coordinada y de la mano con la Policía Nacional, para tener un impacto en mejorar los índices de seguridad de la zona. Entonces, para eso, en un inicio, se requiere de un aporte de la Nación, del Gobierno Nacional de comprometer recursos para darle como el inicio, el despegue a todo este proceso, ya a mediano y largo plazo, pues el área metropolitana puede generar sus propios recursos, sus economías de escala que permitan hacer autosostenible el proceso de área metropolitana. Asimismo, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, el senador Jorge Eliezer Prieto, resaltó la importancia de la iniciativa y el trámite legal a desarrollar para llevar a cabo esta propuesta. Hay dos posiciones allí, que es precisamente la que se van a discutir, una o tres tal vez, una ley de la República, que es una ley ordinaria, o otra, una reforma a la Constitución, que traería un trámite mucho más largo, o los acuerdos que se den entre los distintos municipios y el Departamento de Cundinamarca y, lógicamente, el Distrito Especial de Bogotá. Por su parte, la organización que busca contribuir a la capital un mejor lugar para vivir, pro-Bogotá, aclaró ante la audiencia que la idea no es anexar los municipios, sino integrarlos, respetando su autonomía y así llegar a los acuerdos que beneficien a la región. Las directivas de Transmilenio anuncian la modernización de la flota de buses. En el año 2019 llegarán nuevos vehículos. María Nela Jiménez nos entrega la información. La actual flota de buses de Transmilenio ya acumula más de un millón de kilómetros recorridos. Por este motivo, la administración anunció que se ha abierto la licitación para el reemplazo de los automotores de las fases 1 y 2, que se pondrían en circulación durante el año 2019. Gloria Estela Díaz, ex concejal de Bogotá y ahora senadora por el partido Mira, celebra esta iniciativa de la administración, ya que estos articulados contemplan en su mayoría 15 años de vida útil y ningún gobierno había conseguido reemplazarlo antes. Bueno, nosotros siempre hemos venido recriminando y reprochando a la administración distrital cómo este cambio de flota en el distrito capital ha sido una medida que se ha alargado por mucho tiempo y eso ha generado unos impactos ambientales, unos efectos en la salud, un deterioro en la vida de los ciudadanos que utilizan el medio de transporte público. Para el próximo año estarían circulando 1.409 buses de Transmilenio, lo que beneficiará a la ciudadanía, medio ambiente y seguridad vial. El exceso de ruido, la polución y la antigüedad de estos vehículos contribuyen a que diariamente se varen en las vías más de 30 buses. Por eso celebramos que se haga, pero que se haga no parcialmente sino totalmente, porque esos buses por no haber hecho el cambio oportuno están afectando la seguridad vial, ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y era una medida que debía ser tomada hace mucho tiempo. Llegamos hasta una de las estaciones de Transmilenio y los usuarios opinaron acerca de estas nuevas flotas. Sería buenísimo que trajeran una nueva flota porque nos lo necesitamos urgente, urgente. Pienso que en sí, si tiene un buen manejo del Estado, podría ser una muy buena propuesta y tiene que mejorar definitivamente el servicio y si esa es la solución, pienso que deberían hacerlo. Creo que es una inversión necesaria que va a beneficiar a toda la ciudadanía, al bien común y en general al ambiente. Con la renovación de esta flota de Transmilenio, lo que se busca es mejorar el servicio y así contribuir a la seguridad de los usuarios. Es momento para ver otros mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes. Tenemos un proyecto empresarial y lo queremos desarrollar a través de la economía solidaria. Una empresa que pertenezca a todos sus asociados y genere beneficios económicos y sociales por igual. Donde todos puedan participar de las decisiones de la empresa y contribuir con sus ideas y talentos. Donde puedas unirte o retirarte de la organización de manera voluntaria. Una empresa responsable con su entorno y con la naturaleza. En organizaciones solidarias podemos orientarte. Haz parte de la economía solidaria. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tracamonedas y nos repartimos las ganancias. No señor, eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. Cartagena, la heroica, se prepara para elecciones atípicas de un nuevo alcalde. Ha tenido que enfrentar durante todo este tiempo muchos procesos de seguridad, especialmente en materia social. Andrea Hernández nos cuenta. Cartagena ha tenido que enfrentarse a distintas políticas de seguridad social para así poder enfrentarse a la delincuencia que existe día a día en la ciudad. Cartagena es el principal destino turístico de Colombia, no solo por haber sido declarado Patrimonio Histórico y Cultural, sino también porque es una ciudad imponente por su alegría, su música y su gastronomía. Es por esta razón que desde el Congreso de la República los senadores se preocupan por la problemática que está viviendo actualmente la heroica. El incremento que hoy se tiene en ese número de habitantes después del éxodo de Colombo venezolanos, con la situación caótica, social y económica que vive el hermano país de Venezuela, todos estos temas se han convertido en un caldo de cultivo que no solamente ha rebosado en una problemática social que hoy tiene Cartagena, sino también en una problemática del orden público. Hoy vemos que se han disparado los índices, no solamente de mortalidad, sino los índices de herida por arma de fuego, herida por arma blanca, el enfrentamiento entre grupos al margen de la ley. Y hay que decirlo así claramente, hoy el turismo sexual es una manera que maneja la economía de aquellos que intentan hacer de Cartagena un lugar para hacer actos ilícitos. Por eso, hoy no solamente Colombia, sino también toda la región Caribe debe rechazar todo aquello que atenta con una ciudad que tiene tan hermosos paisajes, una ciudad que se convierte en un distrito importante, histórico y cultural de nuestro país, con cartageneros de bien, los cuales hoy todos deben estar unidos para rechazar a los pocos que insisten en seguir sembrando no solamente el terror, sino también el miedo, sino también el desasosiego en la población. Por eso también es muy importante comprometer a la nueva, aquellos que hoy están aspirando en esta importante problemática turismo sexual en menores de edad, en Cartagena, microtráfico y por supuesto todo aquello que ha generado el aumento, el uso de colombos venezolanos hacia una ciudad como Cartagena. Medidas de seguridad como la prohibición de parrilleros, las capturas realizadas de este año por la policía metropolitana no son suficientes para combatir la crisis que se está viviendo con el feleteo, el pandillismo, el microtráfico y la prostitución en Cartagena. Los tres principales problemas de Cartagena son la inseguridad unida al microtráfico, la falta de trabajo, la grandísima informalidad y la mala prestación en la salud. Yo creo que esos tres temas hay que abordarlos. Nosotros hemos propuesto un plan de recompensas para que aquellas comunidades que denuncien la presencia de ollas de microtráfico en su barrio reciban en recompensa el bien que se le aplique la extinción de dominio para que lo puedan aprovechar para beneficio de la comunidad como un centro de salud, como un centro de atención al adulto mayor, como un parque, como un salón comunal, etc. Para la próxima legislatura diferentes senadores presentarán proyectos que benefician la seguridad de Cartagena para así poder mitigar la crisis que se está viviendo. El Contralor General de la República le va a proponer al Congreso que se eliminen las contralorías departamentales y municipales como en la historia de Ramón Soto. La propuesta del Contralor General de la República, Edgardo Maya Aviación, de unificar el criterio fiscal en el país, eliminando las contralorías departamentales y locales, ya tiene eco en el consenso nacional político. Es posible que el nuevo gobierno acoja esta medida, pero ¿qué acogida tiene al interior del Congreso de la República? Esto dicen nuestros senadores. Creemos que sí, yo creo que hay que unificar la política fiscal precisamente para que hay mayores resultados al verdadero control, a la verdadera política de fiscalizar cómo es el trabajo de los servidores públicos, cómo se invierte el presupuesto nacional de los entes territoriales, pero sobre todo mostrar cada día más eficiencia. Acordémonos que hoy desafortunadamente muchas instituciones del Estado carecen de credibilidad, de confianza y yo creo que este sería un paso muy importante para que la Contraloría, un organismo de control, se fortalezca y tenga herramientas fundamentales. Eliminar las Contralorías territoriales, porque no podemos perder el control fiscal, pero si ya tenemos Contraloría a nivel departamental y en algunos municipios también tenemos Contraloría, no se justifica mayormente tener una Contraloría territorial, que es una Contraloría adicional. Entonces pienso yo que en ese sentido debería comenzar a hacerse la reforma. Yo creo que las Contralorías, no todas, pero la mayoría de Contralorías que existen en el país, en algunos entes territoriales no han funcionado. Eso se ha demostrado, por ejemplo, con lo que pasó en Bogotá, cuando precisamente la misma Contraloría o quienes estaban al mando de ella participaron en el peor escándalo de corrupción que ha habido en Bogotá, el carrusel de contratación. Hemos visto casos donde, por ejemplo, en Cundinamarca fue inoperante frente a una cantidad de irregularidades que se cometieron durante varios años relacionadas con modificación de POTs. En fin, hay una serie de casos y de estudios que demuestran que no han cumplido su papel y yo sí creo que sería mejor que eso se centralizara, pero creo que hay que buscar mecanismos para que no sea simplemente una Contraloría General de la República elegida por el Congreso. Como ven, la iniciativa tiene diversidad de opiniones al interior del Senado de la República. Habrá que esperar si el nuevo gobierno, que se inicia el próximo 7 de agosto, presenta o no la iniciativa y será el Congreso, en Cámara y Senado respectivamente quienes tengan la última palabra. Sigue siendo preocupante la crisis migratoria que vive el vecino país. Hermanos venezolanos han llegado a Colombia. María Camila Fernández nos preparó un informe sobre este tema con el cual nos despedimos por hoy. Los esperamos la próxima semana en Voces del Senado. La delicada situación que se vive en la zona fronteriza del país con Venezuela ha generado una crisis humanitaria que afecta a la economía, salud, comercio, entre otros sectores que perjudican no solamente a los ciudadanos del país vecino, sino a los ciudadanos colombianos. En el recinto del Senado de la República se llevó a cabo el debate de control político citado por el senador Manuel Guillermo Mora sobre las acciones para atender la crisis humanitaria en la zona de frontera colombo-venezolana y la reactivación económica en esta. En el debate estuvieron citados los diferentes ministerios del país, en donde se hicieron partícipe con la exposición de las acciones que se trabajan dentro de estos entes reguladores. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, explicó cuáles son estas actividades que se realizan dentro de este ministerio. Ahora lo que estamos haciendo es trabajando con la frontera, especialmente para el desarrollo de nuevos negocios, para la disminución del contrabando. Por ejemplo, en Cúcuta tenemos un proyecto espectacular que se llama Cúcuta Maquila, donde estamos trabajando con confeccionistas. Esa zona de frontera, sobre todo con Venezuela, era una zona de desarrollo de confecciones y calzado y en eso estamos trabajando. Y también dado que en los municipios de frontera, desde La Guajira hasta Garauque, hay mucho potencial agrícola y entonces estamos trabajando en generar proyectos agrícolas en estas zonas. Asimismo, el viceministro de Salud, Luis Fernando Correa, habló sobre las medidas que se han accionado desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Hemos identificado un grupo de acciones muy importantes que podemos de manera general resumir en las siguientes. Unas de salud pública, muy importantes, vigilancia epidemiológica, algunas acciones de promoción y prevención en las que hay que hacer especial énfasis en vacunación y desde luego las que tienen que ver con la atención propiamente de esta población que ha llegado al país en muchos casos buscando hospitales, insumos, medicamentos y demás que desde luego, como bien se conoce también, no están disponibles en la hermana República de Venezuela. Sobre eso, lo siguiente, yo creo que al día de hoy hemos ya sumado el total de la vacunación hecha solo a ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, arriba de 120.000 dosis. Pero además, se ha venido con hospitales como el Egramo Mejor de Cúcuta, el San Vicente de Arauca, el Hospital San José del Maicao y en general la red pública hospitalaria de todo el país, dando una respuesta sobre todo a los casos de urgencia. De manera complementaria el Ministerio ha dispuesto unos recursos para poder complementar ese esfuerzo que están haciendo las entidades territoriales. De manera general, eso hay un plan, está disponible en nuestra página web. Estamos buscando además, a partir de ofrecimientos de cooperación, recursos adicionales para dar respuesta como corresponde a un fenómeno nuevo en el país que impacta a los colombianos. Dentro de los citados, también estuvieron directivos de diferentes organizaciones como el Departamento de Prosperidad Social, Servicio Nacional de Aprendizaje, Migración Colombia, entre otras instituciones a las que les compete el tema tratado. El gerente de la Frontera para Venezuela de Presidencia de la República, Felipe Muñoz, explicó las nuevas medidas tomadas para el censo de los ciudadanos venezolanos migrantes. Dentro de los 12 compromisos que el presidente Santos estableció en Cúcuta para atender el fenómeno migratorio venezolano en su segunda etapa, en el mes de febrero, uno de los compromisos fue hacer un censo, un registro de los migrantes venezolanos irregulares. Hoy anunciamos que a partir del día viernes 6 de abril y hasta el 8 de junio, es decir, durante dos meses, en 21 departamentos, 51 municipios y la ciudad de Bogotá, se llevará a cabo este registro. Este es un registro que no tiene ningún costo, queremos invitar a todos los venezolanos que han entrado de manera irregular a Colombia y que tienen vocación de permanencia en Colombia por un tiempo o un periodo de manera temporal, hagan el registro. Esto nos sirve para que el gobierno tenga la información y el Estado colombiano de en qué condiciones están, cuántos son y poder diseñar una política pública humanitaria hacia esta población. Luego de este debate en el desarrollo de la plenaria, las bancadas mostraron inconformismo ante la amenaza de una crisis de salud pública. Con un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para la intervención en la crisis humanitaria fronteriza, se dio por culminada la discusión. Segundo que muy gritón y primero pues gordito, ya vieron que yo cantando ánimo ya pego grito, pero le digo cantando de todos el favorito, agarren este marote porque ya quebra el pollito. Señores que están presentes, yo aquí les voy a cantar, los llevo en el corazón y aquí los voy a cantar.